Alimenta tu imaginación. País, Chile. Chile ocupa el primer lugar de obesidad infantil en Latinoamérica. Alimenta tu imaginación es un proyecto de 10 años de trayectoria que visita escuelas de todo el país, de manera lúdica, a través de obras de teatro itinerante. Se incentiva a los niños a consumir frutas, verduras y lácteos, además del fomento del reciclaje y cuidado del ambiente, e invitando a los niños a escribir cuentos sobre esta temática. La campaña promueve el mayor concurso de cuentos de Chile entre escolares de 6 y 12 años, denominada Protege tu Cuerpo, Protege tu Mundo, involucrando activamente a padres, escolares y docentes.